Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la colangitis biliar primaria. La colangitis biliar primaria, antes se le llamaba cirrosis biliar primaria. Bueno, lo mismo. Es una enfermedad crónica en la que vamos a distinguir que los conductos biliares del hígado se destruyen lentamente. Los conductos biliares del hígado se van destruyendo poco a poco. Bueno, hay que ver qué es la bilis. Sabemos que la bilis es un líquido que se va a producir en el hígado. Y bueno, la bilis ayuda a la digestión. Ayuda a la absorción de ciertas vitaminas también. También ayuda al organismo a eliminar el colesterol, a eliminar las toxinas, a deshacerse o eliminar también los glóbulos rojos que ya están desgastados, avejentados. Bien, la inflamación crónica del hígado puede provocar daños en los conductos biliares. Inflamación. Hay que tenerlo presente, ¿no? Que cuando está inflamada la vesícula, el hígado y sus conductos, va a haber daños. Ahí en los conductos, principalmente los conductos biliares, puede haber cicatrización irreversible del tejido hepático, lo que conocemos como cirrosis. Finalmente hay una insuficiencia hepática. Ya no trabaja bien nuestro hígado. Entonces hay que estar al pendiente de que no se perpetúa la inflamación crónica del hígado. Sí hay que darle fin. Muchas personas pues van tolerando, soportando o acostumbrándose a la inflamación hepática. No es correcto. Porque más adelante ese tipo de inflamación puede provocar que los conductos biliares se dañen. Que además, el hígado sufre de cicatrización. Y eso no se detiene. Tampoco hay manera de retroceder. Se va cicatrizando y pues, sí, es irreversible. Y todo eso conduce a que nuestro hígado ya no trabaje. Aunque afecta a ambos sexos, la colangitis bilia primaria va a afectar sobre todo a las mujeres. Esto es por estadísticas. Algunos investigadores la consideran una enfermedad autoinmunitaria. Significa que el sistema inmunitario del organismo va a atacar por error a las células y tejidos sanos. Sí, pero vamos a entender que previo a eso, a ese ataque, ya había una inflamación crónica. O sea que no hacíamos desaparecer en nuestro hígado. Entonces después, es cuando viene la reacción del sistema inmunitario, pues destruyendo lo que está inflamado. Decimos por error, pero realmente hay algo previo, ¿no? Entonces, como se va compenetrando de sustancias químicas, sustancias tóxicas, pues viene el ataque, ¿no? Queda compenetrado, queda penetrado bien en los tejidos y pues de qué otra manera. El sistema inmune se deshace de todo ese tipo de sustancias o materiales que están con su presencia irritando el hígado. La vesícula, los conductos. Y bueno, se fragila tanto esta situación en cuestión de conductos que los ataca primero. Pues va desbaratando. Es el daño que sufren. Bien. Entonces, pues se dice, ¿no? Que tienen que ver los factores genéticos. Que tienen que ver también los factores ambientales. Bueno, se va sumando, ¿no? Son detonantes también. Claro, la enfermedad, el padecimiento se va desarrollando lentamente a través de los años, pero no hay que confiarse en lo más mínimo porque el tiempo pasa muy rápido y la destrucción que se va provocando con la apatía de atender las inflamaciones, pues, también trae sus consecuencias. Más de la mitad de las personas con colangitis biliar primaria no presentan ningún síntoma perceptible hasta que se diagnostica. Y bueno, y se diagnostica cuando se hace un análisis de sangre, quizá por otros motivos, ¿no? Vamos a hacer un trámite, vamos a buscar atendernos de otro padecimiento y de pronto la sorpresa, ¿no? Ya se diagnostica, pero la persona no estaba enterada, por lo mismo, de que la mitad de las personas que padecen de colangitis biliar primaria, pues, no presentan síntomas. Claro, los síntomas finalmente acaban desarrollándose, puede ser en el siguiente, en los siguientes 5 o 20 años, pero de todas maneras se va presentando un avance en que no puede, pues, después retornarse, ¿no? Y va avanzando y se cronifica tanto que lo mejor es identificar desde antes, ¿no? Antes de enfrentarse a la consecuencia, que ya vimos que, pues, está triste, ¿no? Está fatal. Bueno, síntomas tempranos, bueno, todos los síntomas. Los tempranos son una fatiga, ¿no? Una picazón en la piel, ¿sí? Comezón en toda la piel, todas las partes del cuerpo. Y muy fatigados, ¿no? Luego van apareciendo más síntomas, o sea, síntomas posteriores. Ahí se queda en ojos y boca. Se queda, no hay saliva. Ya se queda. Dolor en la parte superior derecha del abdomen. Abajo, decimos, abajo de la última costilla del lado derecho, se presenta un dolor casi constante, ¿no? Que no nos deja en paz. Hay hinchazón del vaso, lo que se llama esplenomegalia. Hay dolor en los huesos, en los músculos, en las articulaciones, o sea, el sistema musculoesquelético. Bueno, ya en todo el cuerpo, ¿no? Estamos agregando ya que los huesos, que los músculos, que las articulaciones, pues ya es todo el cuerpo. Hay hinchazón de pies y tobillos, ¿sí? Nos vemos que están muy inflamados los pies y los tobillos, como si tuviéramos alguna bota, ¿no? Sí, no podemos ni siquiera ponernos el calzado. También hay acumulación de líquido en el abdomen, porque ya hay una insuficiencia hepática, lo que llamamos asitis, acumulación de líquido en el abdomen. Bueno, hay depósitos de grasa, lo que llaman xantomas, depósitos de grasa en la piel. Puede ser alrededor de los ojos, sea párpados, o en los pliegues de las palmas de las manos. En la planta de los pies, los codos, las rodillas, aparecen los xantomas o tofos. Son depósitos de grasa, o sea, bolas de grasa, ¿no? Nudos de grasa. También podemos presentar, cuando hay este padecimiento de colangitis viria primaria, podemos presentar color amarillento en nuestra piel, en nuestros ojos, lo que llamamos ictericia. Hay oscurecimiento de la piel. Sí, a veces nos vemos así, con la piel más oscura. Decimos más ennegrecidos. Y eso resulta sin que nos hayamos expuesto al sol. Va apareciendo la hiperpigmentación por sí misma sola, sin que nos hayamos ido a la playa, aunque estemos a la sombra. Los huesos también se vuelven frágiles, débiles, lo que se llama osteoporosis. Eso puede producir, cuando uno se cae, se tropieza, se resbala, fracturas o pueden ser múltiples. Entonces, el colesterol, pues, está alto. A veces presenta diarrea que puede incluir heces grasientas, ¿no? Lo que se llama esteatorrea. Sí, se miran con grasa las heces y hay diarrea. Hay una baja actividad de la tiroides. Se llama hipotiroidismo. Y si la persona va perdiendo peso, cuando se presenta este padecimiento, que antes se llamaba cirrosis bilia primaria, ahora colangitis bilia primaria. Lo mismo. Hay que ver las causas, ¿no? Ya mencionamos algunas circunstancias. No se puede, con exactitud, determinar aún la ciencia no tiene el dato. Sin embargo, sí, previo, esto hay que analizarlo. La inflamación, acuérdense, que no se controló, no se eliminó. Ahí quedó. Bueno, muchos expertos consideran que es una enfermedad inmunitaria, autoinmunitaria. ¿Sí? Cuando el organismo se vuelve en contra de sus propias células. Aunque, pues, también se tienen que atribuir como detonantes, factores ambientales. Bueno, la inflamación del hígado, que se observa en la colangitis bilia primaria, comienza cuando los glóbulos blancos, o células denominadas linfocitos T, se empiezan a acumular en el hígado, se van agrupando. Ahora, normalmente estas células inmunitarias, o sea, los glóbulos blancos, pues, detectan y ayudan a defenderse, pues, de los gérmenes, como las bacterias y los virus. Pero en la colangitis bilia primaria, pues, sin haber bacterias y los virus, con la pura inflamación u otras cosas a saber, destruyen las células sanas que revisten los conductos biliares pequeños del hígado. Se van sobre los conductos pequeños. Esa inflamación en los conductos más pequeños se extiende y, bueno, acaba dañando otras células del hígado. O sea, ya por ahí empezó, pero luego sigue dañando partes del hígado. Y a medida que esas células del hígado van falleciendo, pues, son sustituidas por tejidos cicatriceros, o sea, fibrosis. Eso conduce a la cirrosis. Habrá que tener cuidado. La cirrosis es la cicatrización del tejido hepático, que va a dificultar ya el funcionamiento del hígado. Ya no lo va a dejar trabajar. Bueno, hay que ver también los factores, analizarlos. Estamos comprendiendo el padecimiento para poder elaborar nuestra estrategia. Importante, pues, los síntomas, claro, para poder describir, poder entender. Cuando uno identifique que varios de estos síntomas hacen un cuadro, pues decimos, puede pertenecer el padecimiento, alta nomenclatura. Bien, el sexo, factores que pueden aumentar el riesgo de padecer con la angitis primaria. Vamos a analizarlos, el sexo, pues, la mayoría de las personas con la angitis primaria son mujeres. A ver, hay que tener cuidado, ¿no? Más que nada por las mujercitas, ¿no? La edad se va a presentar en personas que mayormente tienen entre 30 y 60 años. Y la genética también es un factor, ¿no? Es más probable, sin ser sentencia, si me pongo esta frase de sin ser sentencia, es más probable que contraigan la afección si ya tienes un familiar que está padeciendo o ha padecido por la colangitis biliar primaria. Tienen que ver los químicos, aparte, ¿no? Que llaman factores ambientales. Puede ser también infecciones, ¿eh? Como una infección de las vías urinarias, que no se controla, que no se atiende, que se deja la solución para después. El fumar, las sustancias químicas tóxicas también. También hay que analizar a sí mismo, pues, las complicaciones, ¿no? A medida que el daño hepático se va agravando, pues sí, la colangitis biliar primaria puede causar graves problemas. Por ejemplo, cicatrización del hígado, o sea, la cirrosis. Ya sabemos que la cirrosis dificulta el funcionamiento del hígado y puede provocar, pues, insuficiencia hepática. Ya sería la última frase de la colangitis biliar primaria. Sí, en ese caso ya hay mal pronóstico. Ya cuesta más trabajo y más dificultad para la recuperación. También hay, como consecuencia, no atender ese agravamiento de las, bueno, las venas, las várices. Entonces, no solamente va a tener un problema mayor ese tipo de conductos, ¿no? Las venas, sino se van a agrandar. Sí, entonces ahí se presenta un agrandamiento de las venas. Esto es cuando el flujo sanguíneo que debe de transitar por la vena puerta es lento, se va bloqueando. Pues la sangre se acumula en otras venas, por ejemplo, las del estómago, las del esófago. Aumenta presión. Puede hacer que las venas delicadas se abran. Se truñen, decimos, ¿no? Sangren. Ese sangrado abundante en la parte superior del estómago, del esófago, pues, impone en riesgo la vida. Ya mencionamos, ¿no? Mayor presión en la vena porta, lo que se llama hipertensión portal. La sangre del intestino, el vaso y el páncreas, pues, ingresa en el hígado a través de un gran vaso sanguíneo que se llama vena porta. Cuando ya el tejido cicatricial de la cirrosis bloquea el flujo sanguíneo normal a través del hígado, la sangre se acumula, aumenta la presión en el interior y también del cráneo. No fluye normalmente la sangre por el hígado. Y los medicamentos, por ejemplo, las tomas medicamentos y otras toxinas no se van a filtrar de forma adecuada. Es otra alteración más. Hay más, ¿eh? Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos platicando acerca de la colangitis bilia primaria. Daño, ¿no? En los conductos biliares que están en el hígado. Ahí es donde se produce la bilis y entonces, pues, se va dañando de tal manera que va provocando destrucción de los conductos. Posteriormente, destrucción de las células del hígado. Viene la cirrosis y todo eso, ¿no? Que estamos analizando, que estamos viendo para poder hacer nuestra formulación. Entonces, pues, puede aparecer la cirrosis. Ese tejido cicatricial. Puede haber agrandamiento del vaso también, lo que se llama esplenomegalia. ¿Sí? El vaso puede inflamarse. Entonces, ya no va a filtrar. Él, pues, se encarga del vaso de filtrar toxinas del torrente sanguíneo, pero ya no lo va a hacer como debería. ¿Por qué? Porque ya tenemos esplenomegalia, agrandamiento del vaso. ¿Consecuencia de qué? Pues, de esta situación en la cual el sistema inmune, pues, está en contra, en lugar de estar a favor, está destruyendo, porque, pues, hay inflamación. Y hay otras situaciones, pues, en donde el hígado dramáticamente toma este giro, este tipo de trabajo incorrecto. Puede haber cálculos biliares o cálculos del conducto biliar. Si la viris no puede fluir a través de los conductos biliares, que lo que pasa es un líquido, ¿no? Espeso. Ya no puede fluir, entonces se endurece. Se convierte en cálculos y eso va a causar dolor. Puede causar también infección, porque se convierte en como si fueran panales, ¿no? De abejas, de avispas, ¿no? Pues, sí, ahí penetran las bacterias y refugian y, pues, ahí van agrandando la color y adentro del mismo cálculo, entonces hay infección, ya están ahí. Hay dolor, hay molestia, inflamación y demás. Porque están los cálculos, hay que arrojarlos. Para eso, pues, necesitamos utilizar plantas con acción y tomtríptica biliar. Pero, bueno, si las hay, no hay problema. Las situaciones que hay que detectarlo con oportunidad. Puede aparecer cáncer de hígado, porque la cicatriz del hígado, o sea, la cirrosis, aumenta el riesgo de cáncer de hígado. Los huesos se vuelven débiles, o sea, hay osteoporosis. las personas que padecen cirrosis biliar primaria presentan mayor riesgo de tener huesos frágiles. O sea, se rompen con más facilidad, es el gran peligro que existe, ¿no? Puede haber deficiencias de vitaminas, porque la falta de bilis afecta la capacidad del aparato digestivo de absorber algunas grasas, algunas vitaminas que son solubles en ella, ¿no? En la misma grasa, como son las vitaminas la A, la D, la E, la K, no se absorben. Entonces, en las personas con colangitis biliar primaria y avanzada, puede que tengan deficiencias de esas vitaminas. Y bueno, si no tenemos vitaminas, ya tenemos diversos problemas de salud. puede ser ceguera nocturna, ¿no? No ver bien, trastornos del sangrado y otros más. También, con este tipo de padecimiento, colangitis biliar primaria, van a elevarse los niveles de colesterol, lo que llamamos hiperlipidemia, porque hasta un 80% de las personas con colangitis biliar primaria, hasta un 80%, fíjense, el porcentaje es muy elevado, tienen alto nivel de colesterol, 80% de las personas. Puede aparecer una función mental disminuida, o sea, una encelofatía hepática. Algunas personas con colangitis primaria, ya avanzada, y que además tienen cirrosis, presentan cambios de la personalidad, problemas de la memoria, problemas de la concentración, mire usted. claro, esto aumenta cuando tenemos colangitis biliar primaria, el riesgo de padecer múltiples padecimientos, múltiples enfermedades, porque está asociado a este padecimiento con trastornos metabólicos, o de mí, un sistema inmunitario, vimos que no está funcionando bien, puede haber problemas de tiroides, esclerodermia, artritis reumatoide, ya vimos, hay que dar de ojos y boca, es el síndrome de Socherin. Y así, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar ya una muy buena estrategia con buenas acciones terapéuticas para atender este padecimiento que es multifactorial, o su origen aún no está bien determinado, pero de que ya está, que hay que atenderlo, y hay recursos, desde luego que se puede, porque sí hay los recursos, las plantas, las buenas formulaciones, suplementos para completar, y seguro que nos hacemos pronto de esta situación, resolviéndola adecuadamente con plantas buenas, ¿no? Por ejemplo, una que reúne estas bondades que vamos a requerir en nuestra estrategia, pues es la castilleja, ¿qué acciones terapéuticas vamos a necesitar? Bueno, pues tenemos un tónico hepático antes que nada, porque hay destrucción, un tónico venoso también se requiere, ¿no? Plantas inmunostimulantes para corregir el sistema inmune que está afectado, que está trastocado, y polipemiantes para bajar la la grasa en sangre, colesterol, triglicéridos, un antídoto y un destructor de piedras biliares, tanto lo que necesitamos y lo puede tener en su gran mayoría estas acciones terapéuticas, la castilleja. Bueno, está con nosotros Berenice, que nos platique más de las propiedades de la castilleja. Adelante y bienvenida. gracias Rodrigo por la invitación. El día de hoy vamos a platicar de esta planta extraordinaria, la castilleja. Hablamos de que es una planta antiinflamatoria y antiespasmódica. Va a ayudar mucho a desinflamar y calmar el dolor. Nos ayuda mucho en casos del síndrome del intestino irritable. Ayuda a calmar el dolor, a desinflamar. ¿Qué ocasiona este síndrome? Lo va a ocasionar la mala alimentación que tenemos hoy en día, que es rica en azúcares, en grasas, pero también le ocasiona el estrés que vivimos. Recuerde que todas las emociones recaen en los intestinos, en el estómago, en el colon y también en el hígado y la vesícula. Debemos de controlar las emociones que nos invaden y que nos sobrepasan. Algún coraje, alguna angustia, alguna preocupación, alguna tristeza, hay que tomar la castilleja para combatir este síndrome del intestino irritable. Ayuda a purificar los riñones, los limpia y quita arenillas. También nos ayuda a tratar los cálculos. Rodrigo ya nos mencionó que nos ayuda a cálculos biliares. Esta gran acción también actúa en los riñones, ayuda a limpiarlos y a quitar estos cálculos. Si usted siente que al orinar tiene ardor, tiene dolor, dolor a media espalda, debemos de tomar este té que es la castilleja. Ayuda a limpiar los riñones. Si ve la orina turbia y con mal olor, hay que tomar este té de castilleja. Ayuda a tonificar los riñones. Pero algo muy importante que quiero que usted haga conciencia, cuando usted toma algún tipo de refresco, vamos a poner que es de color negro, entra a su cuerpo y cómo usted lo desecha, cómo lo desecha la orina, los riñones, de color transparente o de color amarillo. Imagínense dónde queda todo ese colorante, toda esa azúcar, todos esos contaminantes. Debemos de tomar el té de castilleja para limpiar los riñones y todo el organismo. cuide su cuerpo, cuide sus riñones y cuide su organismo. Trate de evitar el consumo de esas bebidas azucaradas para que su cuerpo no esté almacenando todos esos desechos y contaminantes. Otra de las grandes acciones que tiene la castilleja es que es antitumoral y también a nosotras, las mujeres, nos ayuda a regular la menstruación y el ciclo menstrual. Si usted padece de algunos quistes, miomas, cólicos, cuando llega la menstruación, que la menstruación es muy abundante, hay que tomar la castilleja porque combate cualquier tipo de tumoración y regula la menstruación. También combate la infertilidad. Si usted no ha podido quedar embarazada, tome el té de castilleja y va a tener buenos resultados. Trata infecciones vaginales, flujo vaginal, cuando hay mal olor, cuando las menstruaciones son dolorosas y abundantes, hay que tomar la castilleja para fortalecer todos nuestros ovarios, nuestro útero. Pero otra de las grandes acciones que tiene la castilleja es que también lo pueden tomar los varones. Los varones también tienen este gran beneficio, la fertilidad. Ayuda al deseo sexual y al vigor, mejorando la circulación y mejorando las erecciones y también el conteo de espermatozoides. Si usted no ha podido quedar embarazada, no ha podido tener bebés o su esposo también que tengan este problema ambos, deben de tomar el té de castilleja. Hay que recordar que mejora la salud del hígado y de la vesícula. También ayuda a mejorar la digestión y la absorción de nutrientes, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí a su disposición, listos y preparados para elaborar sus fórmulas cervales de inmediato. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico para que una vez que ya terminamos de elaborar la fórmula, pues la enviemos pronto. Y así, si usted nos dice a qué correo, créanme lo que le va a llegar lo más pronto posible. Bien, la fórmula que le hablamos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que usted cuando visite la página encuentre usted disponibles las fórmulas, pueda aprovecharlas, incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula que usted considere que sería bueno que tuviera una fórmula ya testimoniada. O bien, puede usted adquirir a través de la tienda en línea sus fórmulas para que le lleguen prontamente hasta su casa, hasta su domicilio. Sí, es sencillo, fácil y además la ventaja es que envío o flete no cuesta. Sí, va incluido, gratuito. Bueno, la página para que la visite y encuentre usted sus fórmulas es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Le recuerdo que puede usted seguir comunicándose a través de Twitter y a través de Facebook que son las plataformas de Internet. Para comunicarse a través de Twitter anotamos es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por Facebook es el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México bien este programa tenemos repetición a las nueve de la noche les doy la página por si quieren escuchar la repetición en la noche a las nueve de la noche www.radiolavosdelangeldetusalud.mx www.radiolavosdelangeldetusalud.mx Bien continuamos mencionamos entonces los teléfonos de nuestros patrocinadores los datos de nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria esto es para cuando uno tiene fórmula puede uno solicitarla directamente a línea de ayuda herbolaria ahí nos elaboraba nuestra fórmula el teléfono que hay que marcar es el siguiente 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 nuevo horario de nueve de la mañana a seis de la tarde de lunes a sábado bien vamos a mencionar a nuestros patrocinadores tienden Ecatepec de reciente apertura anotamos avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla no se vaya a confundir en Ecatepec de Morelos Estado de México el teléfono 55 55 57 57 70 68 68 40 50 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de nueve treinta de la mañana a seis treinta de la tarde de nueve treinta de la mañana a seis treinta de la tarde en Texcoco en Texcoco eso es en el Estado de México tiene autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 tiene la Ciudad de México en 5 de febrero en Centro Histórico Ciudad de México calle 5 de febrero número 48 casi esquina Cormesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tiendas en Circunvalación cerca del Mercado de los Dulces vamos anotando la dirección Avenida Anillos de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya Izabala y a una cuadra del Mercado de los Dulces el teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco eso es en la Ciudad de México tiene en Huipurco calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vipsi a cuadra y media de la estación del tren Inger estación Huipurco y la atención es de lunes a sábado el teléfono el teléfono si lo anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 paradero en el metro zapata es tienda autorizada ahí en el paradero del metro zapata es en la universidad número 790 sótano 1 local 13 avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata que no es Santa Cruz a Toyac teléfono 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien momento de elaborar ya nuestra fórmula es para estar al pendiente ¿no? de que no nos ocurra una colangitis biliar primaria , colangitis biliar primaria que es cuando los conductos biliares del hígado se van destruyendo lentamente bueno aquí no se ve los síntomas porque la mitad de la gente que tiene colangitis no lo detecta porque no hay síntomas pero sí hay algunas referencias hay fatiga hay picazón en la piel se queda en ojos y boca dolor en la parte superior derecha del abdomen hinchazón del vaso dolor en los huesos, en los músculos o en las articulaciones hay hinchazón de pies y de tobillos hay acumulación de líquido en el abdomen hay depósitos de grasa los chantomas que aparecen en la piel en cualquier parte de la piel color amarillento en la piel y en los ojos sí, se va a presentar o bien oscurecimiento de la piel uno se pone ennegrecido huesos débiles y frágiles colesterol alto diarrea pérdida de peso son los síntomas para estar al pendiente bien, vamos a elaborar nuestra fórmula del día anotamos lo siguiente para este padecimiento es castilleja tila de bolita caprifolio doradilla tapiro té negro nuevamente castilleja tila de bolita caprifolio doradilla tapiro té negro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos anotando foti avena con lecitina de soya chitosan ornitina con picolinato de cromo otra vez foti avena con lecitina de soya chitosan ornitina con picolinato de cromo bien ahora el suplemento adicional el suplemento del día para sistema inmune y también para este caso ¿no? de colangitis biliar primaria bueno utilizamos el ixir que lleva sábila con opal el ixir con sábila y nopal la clave es 1806 clave 1806 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría volaria a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días la fórmula es para un familiar sí de acuerdo pero ¿quién habla? guillermina guillermina bueno pues familiar es hombre o mujer hombre bien ¿qué datos tiene su edad? su peso ¿cómo? ¿tiene 65 años? ¿75 años? ¿sí? no 65 corrijo 65 años su peso su peso y si camina se le hincha el pie del tobillo para abajo su pie está más oscuro que su otro pie sí no tuvo cuidado de su herida en el hospital le dicen que necesita biopsia pero hasta el día de hoy no ha encontrado un hospital que lo atienda o sea nadie le ha revisado sus análisis sus estudios y pues nada más la conclusión fue que es un tumor él es hipertenso y tiene varices muy pronunciadas nada más ¿no es diabético? no, no es diabético ¿no es diabético? no ¿pero ya está enegrecida la parte donde está apareciendo la infección? sí un poquito o sea de todo el tumor tiene como un 10% ya un poquito negrito bueno pues hay que hacer entonces la fórmula sí vamos a elaborarla por favor vamos a ver vamos anotando utilizamos palo santo utilizamos nim damiana de guerrero también llantén indio lo agregamos fenogreco no debe faltar y hojas de guayaba entonces fue lo siguiente palo santo nim damiana de guerrero llantén indio fenogreco hojas de guayaba vamos a agregar otra planta más que se llama gurma ahora sí tenemos todo lo que hay que hacer ahora es mezclar las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor lo va a tomar como agua de uso lo va a tomar como agua de uso pues hace varias veces al día cada vez que tenga sed pero aparte se va a lavar la parte que está afectada con el mismo té claro lo hace en recipientes separados para que no haya contaminación cruzada y se se lo aplica ya sea a través de pedilubios o a través de compresas por lo menos dos veces al día una vez que se aplique van a ser 10 o 15 minutos y después hay que tratar de que quede seco ya aireando ahí con un abanico con algo bueno eso es lo que se refiere a las plantas medicinales ahora vamos a buscar los suplementos adecuados y correctos para la persona vamos anotando entonces golden seal utilizamos té blanco pitanga con grisantelo también licopeno menciono otra vez golden seal té blanco pitanga con grisantelo licopeno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? el señor Olivo Muñoz de Acapulco bien don Rodrigo adelante le escucho bueno yo mi problema es que tengo un principio de catarata si que más pues tengo alto los triglicéridos tengo más de 500 si muy altos que más nada más son las dos bueno que edad tiene 74 años ¿cuál es su peso? 64 su estatura 1.59 bueno vamos a hacer la fórmula entonces entonces vamos a utilizar gorongoro la primera planta planta eje lo llamamos nosotros bueno seguimos eligiendo las demás utilizamos escamonea tenáhuatl colombo hierba del pasmo tianguis entonces fueron las siguientes plantas gorongoro escamonea náhuatl colombo hierba del pasmo tianguis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora los suplementos recitina de soya con picolinato luego utilizamos frángula con treonina ajo con vitamina E también luego utilizamos licopeno fue así entonces recitina de soya y picolinato frángula con treonina ajo con vitamina E licopeno una de cada una antes de cada alimento me gusta atenderte bien platicamos de la castilleja temas interesantes cosas que se puedan requerir como propiedades muy vastas que tiene esta planta ¿no? porque también es antiespasmódico uno sufre un espasmo un encogimiento que es algo involuntario digamos en la digestión pues hay estreñimiento hay cólico hay dolor hay molestia pues hay que utilizar esta planta se toma y sabe bien ¿no? contra los espasmos estomacales contra los cólicos también de la menstruación este tipo de espasmos que causan como calambres ¿no? como si se clavara una aguja bueno se atienden bien con la castilleja purifica la sangre vean que esto es muy importante ¿no? porque a veces pues ya tiene tiempo que no purificamos nuestra sangre ¿no? pues si no hemos pasado por la etapa de depuración que se limpie ¿no? se va llenando de tantos químicos tantas sustancias tóxicas que de pronto ya tenemos comenzando en todo el cuerpo manchas o imperfecciones o prurito en la piel eso nos está indicando que necesitamos depurarnos hay que utilizar esta planta decimos que si el agogo algo muy importante ¿no? cuando tenemos la boca muy seca muy pastosa muy desabrida muy con mal sabor necesitamos que no esté tan seca porque luego pues desde luego que hace falta para la digestión que haya saliva y para los ojos que haya lágrimas también es importante para que no haya infecciones o se queda en ellos utilizamos esta planta entonces para que haya suficiente lubricación en los ojos y para que nuestra boca no tenga sabor pastoso y podamos tener una digestión completa ¿no? porque sin saliva pues no está completa y así nos atendemos con esta castilleja esta planta estupenda que nos atiende bastante bien las enfermedades del estómago y también las de los riñones porque lavar los riñones es exactamente bonito y lindo para que no duerlan para que no ardan para que no puncen utilizamos castilleja ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Berenice muchas gracias por tu participación gracias Rodrigo que estén muy bien me despido con una frase de la hoy Santa Teresa de Calcuta hay males que no se pueden curar con dinero solo con amor hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación de la